¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las inundaciones repentinas o urbanas, debido a que los efectos de una vaguada continuarán generando nublados y aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, son 11 provincias en alerta amarilla y 9 en verde. Entre las alertas en amarilla tenemos que son Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Elías Piñas, Duarte, Monseñor Noel, San José de Ocoa y Monte Cristi. Tenemos esta vaguada que también dice la Oficina Nacional de Meteorología que esta incidencia estará en varios niveles de la tropósfera que se mantendrán generando estos aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Esa imagen de esa inundación, según lo que tengo entendido, y pude leer, Juana, fue que se cayó las aguas, tumbaron una pared. Ya tú sabías, es una casa donde hay seis personas envejecientes. Ya tú puedes saber qué desastre. Y el agua subió de repente, gracias a Dios, pudieron sacarlos, pero eso es terrible. Terrible. Cuando, como tú dices, cuando la naturaleza habla, hay que escucharla. No, y, o sea, la verdad es que hay cosas como cosas tan contradictorias. Sí, sí, ya lo sabes que sí. Porque ayer veíamos incluso, veíamos una, la imagen de la presa de Monción. Seca. 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 Sin embargo, opinan cómo están esas inundaciones en Santiago, o sea que. Pero, la verdad, son cosas de la naturaleza y ahí, uno nada que vea. Ahí no se puede, no se puede lamentablemente opinar. Lo que sé es que hay que cuidarse. No, y aún así, aún con esas inundaciones, y ya ustedes pudieron ver en la explicación que le da Yoka hasta de cómo está la situación en Santiago, y aún así se sigue entonces también, por otro lado, pues la alerta y el pedido, el pedido de que se ahorre el agua por la situación. Y, por lo que reitero, vieron la presa de Monción que tal está, por lo tanto, y las demás presas, pues están, que suplen el agua, están en bajo nivel. O sea que. Muy bajo nivel. O sea que las aguas, como quieran que caen, todavía quizás apalean un poquito, no en su totalidad, porque cuando yo vi esa presa de Nanzón ayer. Una situación contradictoria, pero real. Pero real. Esa es la realidad. Tenemos poca agua, por lo tanto, por lo menos aquí, lo que es el gran Santo Domingo, y huyendo capital y todo, pues debemos de racionarla en lo más que se pueda. Porque la verdad es que la situación está, la situación está crítica. Así es. Y pasando a otras informaciones, señores, estuve viendo una noticia. No sé si recuerdan que el año pasado de una señora que le quemó, bueno, digo señora, verdad, que le quemó una manita a su hija de siete años por haberse tomado una leche de la hermana menor. Bueno, pues esta señora, ah, bueno, mira, ahí le, bueno, ahí lo dice. Le quemó mano a su hija de siete años y ahora pagará con treinta años de cárcel. Y es que el Ministerio Público obtuvo una condena de treinta años de prisión en contra de una mujer que quemó una mano a su hija de siete años sobre el fuego de una estufa en un hecho ocurrido el año pasado. Esto fue en Boca Chica. El segundo tribunal colegiado de Santo Domingo Este, que preside la jueza Josefina Hubiera Guerrero, e integra a las magistradas Yuri Cuevas de la Cruz y Ariela Sedano Núñez, dictó la sentencia condenatoria a Michelle Santana. Y hay veces que yo no encuentro, Dios mío, hay veces que es mejor que uno se quede hasta callado. Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, y ahora voy a reiterar, que aquí en el país se dan muchas atrocidades que uno ni siquiera se entera. Porque estas cositas son, estas cosas, perdón por lo de cositas, pero este tipo de cosas, porque salen a la luz, porque alguien, algún vecino a lo mejor vio y fue quien denunció. Pero encima, así, se dan muchísimas situaciones. Incluso ahora, por el asunto de las redes, justamente, con la aceleración del día de hoy, uno de los aportes que dan las redes es que se pueden captar en cámara este tipo de abusos. A veces un vecino, hasta, ¿verdad?, encubierto, puede agravar este tipo de situaciones y poderla dar a conocer a la población y a las autoridades. Gracias, realmente, a estas, a esta tecnología. Pero aquí pasan muchos abusos, ¿eh? Y no solamente a nivel infantil, sino a todos los niveles. Ajá. A todos los niveles, con el caso de las mujeres, porque ustedes ven el caso de los feminicidios, cuando, solamente cuando las matan y el queso sale. Y también muchos indigentes. Cuando eso, cuando hay una muerte, el queso sale. Pero, de lo contrario, las galletas, los trompones, las heridas leves, nada de eso sale, nada de eso sale a la luz. Y con los niños, con los niños, señores, hay mucho maltrato, ¿eh? Con los niños hay mucho maltrato. Yo les decía ahora que ellos, hasta que andan por ahí un video, lo vi así en medio de refilón, como uno dice. Realmente no vi si es tan actualizado estaba, pero son cosas que a veces uno, son tan deprimentes, y sobre todo con la impotencia, que uno no puede, no tiene nada que hacer. De una señora golpeando a una niña, golpeándola, no, la tenía contra el viso, pisándola y dándole el pelo. Una niña que, o sea, lo que pude ver así rápido, porque la verdad que lo quité. No creo que pase de algunos, qué sé yo, algunos cuatro o cinco años. No creo que llegue ni a los cinco, realmente. Entonces, tenemos una de abuso, y es que también, también a veces del descuido, que tienen algunos padres también con sus niños, de dejarlo donde quiera, de permitir. Miren, en San Isidro, en San Isidro de eso anda incluso el video por ahí, no he podido conseguirlo, de una madre que ya trabaja, y deja a la niña, deja a la niña con una prima. Y un amigo de la prima, estaba abusando sexualmente de la niña. Incluso es tan sádico, que él mismo se grabó, poniendo a la niña a hacerle sexo oral. Parece que se escapó la grabación, y por eso se dieron cuenta. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con hembras y varones. Hay que tener mucho cuidado a quien usted le deja a su muchachito. Hay que tener mucho cuidado. Porque esta madre, que tenía que irse a trabajar, yo estoy totalmente segura que jamás, de lo jamás, le pasó por la cabeza, que su niña puede estar insegura con esa prima. O sea, no sé si la prima estaría sabiendo o no, o sea, en esa parte no puedo, ¿verdad? No puedo especular con esa parte. Pero el tipo era amigo, y iba a la casa era por la prima, que eran amigos. Pero siguiendo con esta misma línea de estos maltratos, señores, estos niños crecen con este abuso. ¿Y qué tú crees que va a hacer ese niño cuando crezca? Y después nos preguntamos, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantos abusos? Esto es un eslabón, esto es una cadena que no se rompe. Mayormente el que abusa, ya en cuanto a los adultos, mayormente, no son todos los casos, pero mayormente, el que usted ve con ese tipo de abuso, ¿por qué fue abusado? Y la mayoría de esos hombres, que ustedes ven por ahí, golpeando mujeres, violando mujeres, incluso a niños. No, no. Tú puedes buscar que en gran parte, la mayoría de ellos, fueron abusados cuando pequeños, fueron violados. ¿Algún trastorno? Fueron violados cuando pequeños. Entonces ese trauma, ese trauma, se le queda ahí. Y de adulto, la forma de ellos al sacarlo, es justamente haciendo lo que ellos le hicieron. Sí, porque, por ejemplo, mire esta niña, su madre, que se supone que es la protectora, en quien esta niña confía, una niña de siete años, que si tiene algún temor es mami, ay, voy y me abrazo de mami, que mami es la que me da cariño, la que me protege. Es la imagen de protección. El héroe, el héroe son los padres de los niños. Y que mami me queme la manito. Según dicen las investigaciones, la niña salió corriendo donde una vecina, porque la señora, la madre de la niña, para tapar lo que hizo, le puso unos guantecitos, guantecitos que se le pegaron a la pobre niña. Para poder quitarle esos guantecitos, ustedes saben el dolor que tenía esa niña. Eso es increíble, señores. Entonces, mami que me tiene que proteger a mí, me causa este dolor, me quema mi manito. 30 años son pocos. Deberían de haber otras condenas más grandes. 30 años son pocos, señores. Ustedes saben el trauma que va a tener esta niña. No estamos hablando de otra persona, su madre. Estamos hablando de la madre de esa niña. Esa niña se va a quedar con eso. Sí va a crecer. Y ella ya que Dios le dio la oportunidad de ser madre, le va a perder toda esa felicidad de ver sus hijas crecer. Porque ya en este caso, en el caso de esta, que lo que tenía eran 7 años, ya cuando la madre venga a salir de ahí, ya es toda una muerte. 37 años ya. Con toda una vida. Con toda una vida. O sea, ella se va a perder de todo eso. Pero me imagino que al momento en que hizo eso, pues no pensó en nada de eso, y no le importó. Y si las cosas no te importan, pues tampoco te van a hacer falta. Señores, por una leche, por un vasito de leche. Es que no hay nada, no hay nada que justifique hacer algo así. Hay que castigarla así, se le castiga, se le pone de castigo, cualquier cosa se le corrige. Se le corrige. Se le corrige. Se le corre a su teleda y ya. Pero es como que hay que quemarla, por Dios. No. Aquí como que exageramos con todo. Cuando hay que hacer un castigo, un castigo de esa magnitud. Y cuando es apoyarlo, así, porque entonces está esa otra contraparte. No entiendo. La verdad que no entiendo. Pero nada, nosotros ahora nos vamos a unos comerciales. Retornamos en breve aquí a su programa las mañanas del 56. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!